Hola a todos, soy el Dr. Bernardo Velasco, agradezco bastante sus comentarios. Aquí nos llega uno que me llama mucho la atención y creo que merece ser contestado. Vamos a verlo. El comentario dice más o menos así. Usted me curó de latinitus, estoy muy agradecida y ahora tengo una molestia generalizada. A veces estómago, a veces el corazón. Vivo sola y creo que puede ser miedo al futuro. Perdí toda mi familia de una forma abrupta. Estoy sugestionada. Angustia también. ¿Qué puedo hacer para olvidar ese momento y continuar luchando? Genial, justo hoy me siento regular del estómago. Yo era muy sana hasta hace 5 años. Seguiré sus instrucciones. Es mágico, justo ahora. Muy bien, pues vamos a darle respuesta a este comentario tan interesante. Antes que nada, pues agradecerte la confianza que tienes con nosotros por lo que escribes. Veo que estás pasando una situación delicada, una situación de duelo que obviamente te puede llegar a tener muchas consecuencias médicas si no lo canalizas de manera correcta. Y esa angustia que noto en tu comentario, pues ojalá con lo que te vamos a decir a continuación, pues podamos aportar ese pequeño granito de arena para que tú puedas restablecer tu equilibrio emocional. Hay algo mucho, hay algo que me llama mucho la atención que nos comentas. Me dice, usted me curó de la tinnitus. Muy bien, seguramente has hecho la meditación guiada para sanar de tinnitus y pues yo creo que viste resultados y a lo mejor por eso lo comentas. Pero déjame decirte que yo no hice nada, prácticamente el trabajo lo hiciste tú. Simple y sencillamente nosotros te guiamos para que en un estado de relajación profunda, pues fueras liberándote a lo mejor de ese síntoma, de esa sensación que te hacía sentir eso. Pero realmente el trabajo lo haces tú. Comentas también que presentas molestias generalizadas, a veces estómago, a veces el corazón. Yo siento que todos tus síntomas a lo mejor pertenecen al grupo de síntomas que se llaman síntomas somáticos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces nosotros estamos enfrascados a lo mejor en un problema emocional y eso nos está dando vueltas en nuestra cabeza. Y toda esa angustia, esa preocupación se refleja a lo mejor en muchos síntomas, ¿no? En el sistema nervioso puede reflejarse como mareos, zumbido de oídos. A nivel cardiovascular pueden presentarse taquicardias, es decir, que tu corazón se siente un poquito acelerado, que llegue a doler el pecho, incluso aunque no haya ningún factor de riesgo. O sensación de falta de aire al respirar, sienten, muchos pacientes hemos tenido que llegan, que sienten que se ahogan, que en el plano no están respirando bien. Pero a veces es una situación emocional la que juega ahí un papel muy importante. Nos has comentado también que vives sola y que tienes miedo al futuro. Obviamente el futuro pues es algo impredecible, que no sabemos realmente cómo va a ser. Ningún ser humano pues sabe precisamente cómo será el día de mañana. Entonces lo que yo te aconsejo es que vivas tu presente, lo que tienes ahorita en este momento. Desgraciadamente por todas las cosas que ya pasaron por el pasado, pues no podemos hacer absolutamente nada. Ese pasado créeme que jamás va a cambiar. El pasado así se va a quedar. Nos comentas también que perdiste a tu familia de forma abrupta, a lo cual pues espero sinceramente que encuentres esa resignación para que tú puedas llevar a cabo tu vida de manera normal. Pero déjame decirte que tú debes de enfocarte en tu presente. Tienes que estar viviendo día a día y tienes que tener una atención plena de lo que estás viviendo el día de hoy. Cosas que pasaron el día de ayer, cosas que pasaron hace cinco años, eso ya no lo vas a poder cambiar. Puedes cambiar lo que estás viviendo el día de hoy y lo que vas a vivir a lo mejor el día de mañana. Simple y sencillamente tienes que vivir tu presente. Disfrutar las cosas bonitas que tú tienes a tu alrededor. Yo creo que dentro de todas las cosas malas que te han sucedido, pues debe haber muchas cosas buenas. Simple y sencillamente a veces no nos damos cuenta. Yo como médico me enfrento a diario, vemos pacientes morir y vemos pacientes nacer. Entonces vemos las dos caras de la moneda nosotros como médicos. Y créeme que mucha gente a veces en su lecho de muerte se arrepiente de muchísimas cosas, de no haber perdonado a algún familiar, de no haber abrazado a algún familiar, de no haber tenido tiempo para estar con esa persona. Entonces yo te recomiendo que disfrutes lo que tienes el día de hoy. El simple hecho de que tú te levantes, de que tú te despiertes, de que tú puedas comer algún alimento, eso ya es un motivo de sentirte agradecido, de sentirte bendecido. El simple hecho de poder levantarte de tu cama, de poder asearla, de poder tenderla, de poder asearte y de salir a caminar y dar un pequeño paseo y disfrutar a lo mejor el color de una flor, el escuchar un pajarito cantar, el ver el cielo iluminado, el ver las nubes maravillosas, un paisaje bonito. Tú tienes que encontrarle ese sentido a la vida. Si tú no lo haces, pues nadie más lo va a hacer por ti. Esa angustia que tienes, te digo, va a estar ocasionando muchos problemas emocionales en ti. Te recomiendo que lleves un estilo de vida saludable. Tienes que dormir adecuadamente para que tu cerebro, pues obviamente produzca sustancias benéficas. Nosotros a nivel cerebral producimos unas sustancias que se llaman endorfinas y beta endorfinas, que nos mantienen emocionalmente felices, tranquilos, contentos. Esas beta endorfinas se liberan con mucha mayor facilidad cuando nosotros tenemos un descanso adecuado. Dormir bien entre 7 y 9 horas diarias. Eso te lo recomiendo a partir de hoy. También intenta dormir de manera correcta entre 7 y 9 horas diarias. Asimismo, tienes que alimentarte saludablemente. Hay algunos alimentos que son menos saludables que otros. Por ejemplo, tienes que evitar el consumo de carnes, el consumo de azúcares, el consumo de harinas, el consumo de sal, porque todas esas sustancias también te enferman. Tienes que incrementar la ingesta de cosas naturales, frutas, verduras, vegetales, plantas verdes. Tienes que llevar una buena alimentación para que tu cuerpo trabaje de manera normal. Asimismo, te recomiendo que hagas ejercicio de manera diaria, de manera rutinaria. Si nunca has hecho ejercicio, tienes que salir a caminar por lo menos 30 minutos al día. Y mientras vas caminando, pues obviamente tener toda la atención plena en lo que vas viendo. El camino que vas cruzando, lo que vas escuchando, lo que vas viendo. Tienes que voltear al cielo, admirar el paisaje, el sol, el clima. Hacer ejercicios de respiración, respiración consciente mientras caminas. Eso te va a ayudar muchísimo a mantener tu atención enfocada en otras cosas. Y mantener tu atención, te digo, principalmente en tu presente. Y asimismo tienes que evitar el estrés, las preocupaciones, la ansiedad. Te recomiendo que busques ahí en el canal, en listas de reproducción. Tenemos ahí meditaciones para la depresión, meditaciones para la ansiedad, meditaciones para dormir bien. Te recomiendo que hagas cualquiera de ellas. Hazlas a diario, escúchalas a diario, por lo menos unos 30 hasta 90 días. Y vas a empezar a notar cambios poco a poco en tu ser emocional. Asimismo, te recomiendo también que busques ayuda psicológica. Tienes que buscar a un especialista, a un psicólogo, a una psicóloga que analice tu caso. Obviamente ellos son los especialistas indicados para tratar las emociones. Es necesario que visites a uno de ellos lo más pronto posible para que tú puedas recuperar ese talante emocional que tanto te afecta hasta este tiempo. Obviamente, no debes sentirte sola. ¿Por qué? Porque la soledad pues también es estar con uno mismo. La soledad es estar con Dios si es que eres creyente o en lo que tú creas. Asociarte a una divinidad pues es algo mágico, algo maravilloso, algo en lo que tú creas te va a ayudar mucho porque vas a encontrar ahí cierto alivio, cierto confort. Es algo en todo lo que tú sientas se lo puedes platicar para que también recibas esa ayuda a través de la oración que tanta falta también nos hace y que ayuda muchísimo. Créeme que el poder de la oración pues en los seres humanos hace un trabajo muy especial y muy importante. Espero que con este video, con estos pequeños consejos pues encuentres la respuesta que buscas y encuentres el alivio que tú necesitas. Y te digo, lleva a cabo las meditaciones y busca ayuda psicológica de manera urgente. Y créeme que realmente es algo que necesitas y es algo que te va a ayudar muchísimo. Te agradezco nuevamente que hayas tenido la confianza de enviarnos este mensaje y ojalá podamos nosotros contribuir con este pequeño granito de arena para que tú encuentres el alivio que buscas. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial. Cuídense mucho y estamos en contacto. Te mando un abrazo.